Esta moto 155 es la moto deportiva más potente en su categoría, sin lugar a dudas, más que una 160, que una 170, 180 y algunas 190 y 200 del mercado. Tiene un motor de alta compresión, refrigeración líquida, cuatro válvulas, Fuel Injection marca Bosch, que nos está dando casi 18 caballos de fuerza a 9.250 revoluciones y 16 Nm a 7.500 revoluciones. Y es que con su peso de 140 kilos, tenemos una moto voladora. Todo su sistema de iluminación es LED, tanto farolas, direccionales, stop y su tablero, que es un LED monocromático. Y algo que no podría faltar en esta moto es su retroiluminación LED en los comandos. Tenemos un sistema de frenado impresionante. Tiene adelante un disco flotante de 300 milímetros, trasero de 230 milímetros, ambos con ABS, o sea que estamos hablando de un sistema de ABS doble canal. En cuanto a suspensión, tenemos en la parte delantera una suspensión invertida y en la parte trasera un mono amortiguador graduado. En cuanto a llantas, contamos en la parte trasera con una llanta 130-70, rin 17 en aleación, y en la parte delantera una llanta 110-70, también rin 17 en aleación, que van decoradas en la parte trasera con un hogger o porta placas totalmente deportivo con las direccionales incluidas. Tanto la tapa del depósito de combustible como la silla se abren electrónicamente desde del comando. Algo sorprendente en este modelo es que su sistema de encendido es chile o va por proximidad. Solamente con este brazalete yo me acerco a la moto y la esquema. ¡Gracias!